¿Qué tal? Yo soy Daniel Urias de Cultura Financiera y hoy vamos a platicarles de un tema bastante desafortunado, pero que en algunas circunstancias pudiera ser algo que es una oportunidad para seguir creciendo. Si tristemente fuiste despedido, pero afortunadamente te liquidaron como debe ser, estás en un momento de tomar decisiones muy importantes. Punto número uno, ¿qué hago con esa liquidación? Lo primero que yo tengo que hacer es ir y buscar cómo están mis finanzas personales. Debo de optimizar gastos, hay que hacer una revisión de tus compromisos financieros más importantes en los siguientes meses y darle prioridad a las cosas que no puedes evitar y buscar cuáles otros compromisos pudieras aplazar hasta que regrese la estabilidad financiera a tu vida. Siguiente y muy importante, el presupuesto va a ser fundamental. Necesitas conocer todos y cada uno de tus gastos para que tengas oportunidad de optimizar lo que sea más importante en estos momentos. Las deudas, no hay que dejar por favor de pagar esas deudas, continúa pagándolas porque si te demoras te van a comenzar a cobrar recargos, comisiones que te meterán en más problemas. Revisa si tus tarjetas de crédito, préstamos o algún otro tipo de crédito hipotecario automotriz, cuenta con un seguro por desempleo para que lo apliques en este momento. Importantísimo, el dinero de tu liquidación no es para pachanguear, no son vacaciones, no pienses en el carro, en el viaje, en este momento aguanta por favor y finalmente evalúa muy bien si ese dinero te sirve para iniciar un negocio propio, organícate perfectamente bien antes de tomar esa decisión y asegúrate por supuesto de que tus gastos básicos sean lo primero que cubras con ese dinero. Yo soy Daniel Urias, seguimos en Sale el Sol. ¡Gracias!